Cada granito de arena que contiene la botella representa el tiempo. Todos los momentos felices y no tan felices que tendréis que vivir juntos. Lo maravilloso es que a partir de hoy habéis decidido unir lo que teníais hasta ahora y lo que os falta por mí. Así pues, con vuestro consentimiento y en virtud de los poderes que me confiere la legislación del Estado español, yo os declaro un matrimonio. Pues es la verdad. ¡Gracias! El año pasado, a principios de año, un día me dice que ha quedado con una chica y que era muy maja. Y a la semana siguiente tuve la oportunidad de conocerla en una agradable comida y ya me di cuenta de que podía ser la bolsera educada para Rubén. Por su carácter y su forma de pensar y de ver la vida. En definitiva, una mujer con todas las de la ley. Rubén es una gran persona, un gran amigo y Cris me ha demostrado exactamente lo mismo. Creo que se complementa muy bien y que los dos están preparados para pasar una vida juntos y ser felices por la que... Porque la verdad es que pocas veces vi yo dos personas con las cosas tan claras como ellos y que se quieran tanto. Solo quiero desearos lo mejor en esta nueva andadura y que sepáis que aquí tenéis un amigo para lo que queráis. Rubén, ella es una gran mujer y espero que la puedas hacer feliz porque así nos harás feliz a todos. Gracias por ver el video.